¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nosotras las hermanas vamos en busca de ellas y buscamos a los más pobres de los más pobres para brindarles nuestro servicio. Ellas reciben la educación totalmente gratuita. Nuestro fundador pensaba o siempre inculcaba que todas las oportunidades que tiene un rico también las puede tener un pobre. Mi familia es muy pobre, no tienen lo suficiente para dar mis estudios allá afuera. Entonces, bueno, decidieron venirme a dejar acá este lugar. Pues me he superado mucho con las hermanas de María acá, tanto que allá afuera no he obtenido eso, que esté acá. No había comida o qué comer, entonces mi mamá a veces ella se quedaba sin comer y nos daba a nosotros para que nosotros nos quiéramos bailar. ¿Y qué pasaban en esos momentos cuando te quedaban en esa persona tan difícil? Yo me ponía a pensar que tenía que seguir más adelante y que no desmayar porque a pesar de mi madre que apenas tenía primero primario, ella siempre hacía su mejor esfuerzo. Y también mi padre que no sabía leer, siempre nos decía que ellos nos iban a seguir apoyando, aunque a ellos les gustara. Ahí está, dele salida ahora, dele salida. Bájenla. Ahí está, Arbala, apoyate, apoyate. Tranquila, tranquila. Dale, apoyate ahora, apoyate ahora. No de qué. Venga, eso está aquí, venga apoyarla ahora, venga apoyarla ahora. Desmárquese, vamos. Desmárquese, desmárquese, muevate. Y en 1998 se funda la Villa de los Niños donde se empezó atendiendo a 114 alumnas. Y ahorita actualmente tenemos 800 niñas aquí en zona 13. Ahora las niñas aquí viven con nosotras todo el tiempo, están internadas. Ellas escogen su actividad. Nosotras nada más les damos opciones para que ellas escojan. Y al escoger sus actividades, pues, nosotras podemos ver que de verdad a ellas les gusta y se entregan de lleno. Y el tener esta oportunidad tan grande, verdad, de haber tenido el boleto o el pase para los Juegos Internacionales Escolares, pues, es un gran privilegio para ellas y es algo que, pues, tampoco se lo esperaba. Pues, el proceso para llegar al premundial, pues, ellas son las campeones regionales, jugamos contra equipos de acá de la capital, a los cuales, pues, fuimos avanzando en las dos rondas de acá. Eso nos dio el pase, primero para representar a Guatemala en Juegos Nacionales, que se realizará este año. Y, pues, con la realización del mundial, pues, nos dio la oportunidad de estar en el premundial, que comenzó con Chimaltenango el día lunes. Y una de las grandes ventajas que tienen estas niñas es ese sacrificio y esa lucha y que físicamente ellas continúan. El trabajo es duro y continúan, sacan fuerzas y siguen trabajando. Objetivo cumplido, pero sabemos también de que, a la par de cumplir este objetivo, pues, hay una gran responsabilidad. Porque ya no vamos como vía, sino que vamos como Guatemala a este mundial escolar. Entonces, sabemos también de que debemos esforzarnos en triple de lo que hemos venido trabajando. Sabemos de que nos tocan rivales que son muy diferentes en todo sentido, en deporte, en económico, son potencias. Nos tocan dos rivales europeos y nos toca República Dominicana también. Yo me siento bien feliz aquí en la vida porque, gracias a Dios, aquí en Notan, todo. Luchando porque, bueno, yo siempre le he dicho a mi mamá que quiero ser una mejor futbolista y que ella también quiera que yo siga adelante con eso. Me nació entrar, volver a saber más de ella y así entré aquí a mi mamá. ¡Viva! Veo, 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 qué es lo que ves. A un equipo, qué equipo ves. Vía, 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 vía. Vía, 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 vía. ¡Azul, blanco, gris, vía, camión, vía!